Yo soy un hijo puta, esto es importante que lo sepáis. He tenido que parar el coche, o sea... Hijo puta, hijo puta, hijo puta... O sea, hijo puta que a veces me digo a mí mismo, hombre, Miguel, córtate un poco, por el amor de Dios. Hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta... Mi padre es otro hijo puta, mi abuelo otro hijo puta, mi bisabuelo, ¡buah! Mi bisabuelo era un hijo de la grandísima puta. Hijo puta, hijo puta... Me da igual la cantidad de miembros que le falten al pobre, que yo no le doy ni muena. Yo soy un hijo puta, esto es importante que lo sepáis.